Luis Miguel Lavo espero haberlo pronunciado bien se diría que tú eres de los jugadores de de sala nacional que identifican lo que es la cultura de Malabo, los que han crecido en el terreno del juego de verdad los que han jugado en los campos de Los Ángeles en los campos de Isabel Ramón hoy estás en sala nacional eres jugador del Sporting de Braga de Braga ¿cómo te defines? ¿cómo poder calcular tu recorrido? ¿quién es Luis Miguel? yo diría que soy un chico como todos los demás que quieren jugar al fútbol difícilmente aquí ya saben cómo es la situación diría que soy un chico que solo ha seguido su sueño y que le gustaría ver a más chicos como Luis Miguel en el mismo camino de 100 jugadores que han de 100 chicos que han jugado al fútbol 10 consiguen llegar donde tú has llegado ¿cuál es la receta? no creo que haya receta yo creo que la receta está en el corazón por así decirlo seguir lo que realmente te apasiona no solamente en el fútbol lo que sea como vosotros que hacéis vuestro trabajo seguramente es lo que más os gusta y estáis por ello día a día Luis Miguel hablamos de tu primera incorporación de Zala Nacional la primera vez que te convocan llegas a Malabo supongo que recibes muchas felicitaciones de tu gente de tus amigos tu familia mucha gente se siente orgullosa orgullosa de ti ¿qué representa todo ese movimiento para ti? ¿cómo viviste todo ese movimiento? la verdad es que fue un momento muy increíble aunque antes de venir pasé por muchas dificultades estuve enfermo tuve que doblegar los entrenamientos para poder jugar pero fue valió la pena porque fue un recibimiento increíble es un momento que estaba esperando durante hace mucho pero no sabía que iba a llegar tan temprano y solo es dar gracias a los que han podido hacer posible eso tú personalmente eres no sé si lo sabes único o no nosotros muchas veces en Boco Boco hemos usado tu ejemplo y hemos dicho felicidades felicidades Luis Miguel felicidades porque cuando la gente te mira a ti dice oye si él lo ha conseguido yo también lo puedo yo también lo puedo conseguir ¿cómo es el ambiente en la selección? el ambiente es muy bueno ya que aquí todos somos hermanos somos una familia intentamos llevar esta imagen para el pueblo que aquí lo que hacemos es por ellos el país estamos todos juntos y es un buen ambiente la verdad hablando de tu etapa aquí en Malabo ¿cómo era ese momento? cuando antes que te vayas con la selección y antes que te vayas de viaje ¿dónde jugabas? ¿qué hacías? ¿en qué te movías? ¿quiénes eran tus amigos? realmente aquí en Malabo por así decirlo empecé a reducir las amistades comencé a juntarme solamente con compañeros de clase o con compañeros de Cano Sport que es donde jugaba y realmente ya no tenía tiempo para nada porque estaba enfocado en un objetivo e intentar compaginarlo con lo que eran las clases si yo te preguntase ¿dónde has aprendido a jugar al fútbol? ¿qué me dirías? en las calles en las calles buena respuesta tu objetivo a día de hoy mi objetivo a día de hoy mi objetivo es realmente siendo sincero llegar a un platamar mayor lo que sería fútbol de élite y conseguir algo grande con la selección esto a día de hoy lo tienes a tu alcance muy a tu alcance porque estás jugando con una selección y luego estás en un equipo bastante bastante potente ¿por qué equipo quieres fichar? a mí el equipo de mis sueños ahora mismo son dos a mí me gustaría jugar porque no en algún futuro en el Barcelona y también en mi equipo donde estoy que es el equipo que se ha ganado un espacio en mi corazón porque es el primer equipo que me ha abierto las puertas al fútbol profesional en Europa pues mira Agustín va a decir ese sí que es mi jugador Luis porque él también está tan enganchado a Barcelona que diga que ha sido una muy buena opción has estado con Mbappé has estado con Balboa has estado con ya digo Mbappé perdón Gael es que el el operativo de Mbappé me ha quedado mucho en la mente has estado con Gael has estado con jóvenes bastante de promesas de la selección ¿cómo ves esos chicos? esa nueva esa nueva potencia de la selección es muy es muy es muy potente como lo ha dicho Gael que está haciendo una gran temporada aquí en Guinea y Balboa que también entrena con el primer equipo de la vez que está en la primera de la liga española que no es que no es poca cosa ¿cómo se te ha llamado como jugador? ¿a ti cómo se te ha llamado como jugador? aquí en Malau aquí en Malau se me ha llamado de muchas formas se me ha llamado Asensio Robben incluso Messi se te ha llamado Messi pero eso cuando era más más pequeño ¿y esos apodos se quedan contigo de alguna forma en tu forma de juego? no realmente yo creo creo que cada jugador debe tener su propia manera de jugar para no jugar de una manera robotizada porque si tú te centras en seguir bueno también es bueno seguir lo que hacen los que están los que ya han llegado nosotros queremos llegar pero no intentar hacer siempre lo que hacen ellos tú debes innovar porque si no copiando lo que hacen los demás te quedas jugando de una manera robotizada ¿cómo es el fútbol fuera de Guinea en Portugal en este caso? realmente el fútbol en Portugal diría que es un poco parecido al fútbol africano simplemente que ahí tienen mejores condiciones forma de preparar las cosas es mejor mejores instalaciones que nos falta aquí hasta el día de hoy y a nosotros aquí ¿qué nos falta? como te he dicho nos falta el talento lo tenemos las ganas la tenemos el sueño también lo tenemos lo que nos falta es gente que nos apoye y más instalaciones gente que crea en el fútbol tú que has estado en el vago y en el cielo ¿por qué no se potencializa las ligas nacionales la de aquí nuestros jugadores? la verdad es que no sabría decirte por qué porque los años que he estado aquí he visto muchísimos niños de mi edad mayores que juegan al fútbol y que quieren triunfar con el fútbol y la verdad no sabría decirte por qué no en las redes sociales ha circulado una polémica comparando el autobús de Guinea-Catoyar que es el autobús escolar con autobuses de muchas selecciones ¿es malo esto? ¿qué ha pasado al respecto? realmente son cosas en las que los jugadores no se deberían meter pero yo creo que la gente no se debería enfocar en lo que en cosas así porque pese a cosas así nosotros intentamos hacer lo mejor para ellos Luis Ben te prometo que estamos terminando la entrevista toda tu carrera a día de hoy es un triunfo créeme es un triunfo en Malabo cientos de jóvenes quieren estar en tu lugar conseguir lo que has conseguido ¿a quién le dedicarías ese triunfo? el triunfo lo dedicaría como siempre en primer lugar a mi familia porque hay mucha gente en mi familia que ahora mismo está conmigo con lo que hago en segundo lugar lo dedicaría a mi academia porque gracias a ellos también estoy aquí y también lo dedicaría a todos los jóvenes que siguen el fútbol que quieren triunfar porque solo deben seguir su sueño para conseguirlo si ganas la Copa de África ¿qué haces? la verdad es que no tengo así una cosa especial por hacer pero sería capaz de hacer un gueto bailar como no sé hacer una locura que no haces normalmente lo haría ¿por qué no? ¿el 10 le pesa en su fati? yo creo que no ¿el Barça se hace en el primer momento de su historia se recupera? claro que sí siempre después de cosas malas siempre vienen cosas buenas Pedro Vian ¿puede ir más allá de donde está? claro que sí en el fútbol siempre hay bajas siempre hay malos momentos y buenos momentos puede haber más buenos que malos ¿qué nos falta para apoyar más a la selección a que se conozcan más a nuestros jugadores? si tú vas a la calle y preguntas por la selección de la alineación del Atlético de Madrid se saben a Joa Félix a Suárez a Griezmann se saben todo pero preguntas por Zalán y la gente no se lo conoce muy bien ¿qué nos falta? realmente yo creo que la gente debería aprovechar el trabajo que gente como ustedes hacen y seguir las redes sociales los canales se informan y así es como actualmente se le da conocimiento a los clubes a las selecciones a los jugadores a todos ¿ya te has visto con un jugador de élite fuera? sí me he visto con Nico Gaitán no sé si le conoce me he visto con Abel Ruiz creo que esos son todos y de lejos he visto a Adama Togué y algunos más pero no me acuerdo deberíamos de nada Luis Min nosotros queremos estar informando siempre sobre ti informar que has jugado un partido informar que has metido un gol informar cómo estás jugando qué estás haciendo a más de que estés aquí con la selección ¿qué deberíamos hacer para poder tener información tuya? no es nada más que cuando necesiten algo yo siempre voy a estar cuando necesiten saber algo yo siempre voy a informar no tengo problema alguno ¿un consejo para todos los jóvenes toda la población de Guinea Ecuatorial para despedirnos? sí lo que he dicho hace poco hay que saber compaginar las cosas pero siempre hay que seguir con lo que te dice tu corazón una pequeña historia mía es que mi madre siempre mi madre que ya no está siempre decía que ponga la escuela primero y después el fútbol pero al final lo que tu corazón quiere es lo que sigues tú y entonces yo diría sabiendo hacer las cosas debes seguir tu sueño si no sabes hacer las cosas aunque sigas tu sueño nunca lo vas a conseguir debes ir por un buen camino para llegar hasta tu sueño quiero despedir esta entrevista con más que nada haciendo evidente la fortaleza que tienes tú como persona porque quiero destacar algo que a mí me ayudó bastante mi vida personal yo perdí a mi madre hace poco menos de un año y nunca no sé cómo no pude levantar cabeza pero siempre que conocía de ti sabía de la forma que has sido capaz de levantar cabeza es como decir joder ¿cómo lo has hecho? la verdad es que aunque sea una aunque sea una cosa muy terrible debes no sé no sé cómo la gente lo va a interpretar pero debes sacar algo positivo debes saber que ella siempre va a estar siempre te va a apoyar obrar por ella que te ayude y no sé yo creo que a mí me está ayudando porque actualmente las cosas están yendo más o menos bien gracias gracias gracias